Arigato 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 Shka Jajaja Flap Gang Arigato Snipococo tu no sabes na Tu no sabes na Date callao tu no sabes na Ando en la calle buscando dinero Buscando la gloria día tras día Smoking the weed y diéndole el chasis Por la fiesta El alcohol y el puto hachis Ratatata pute dispara Si tienes cojones En el garito tengo a tu jeba moviendo ese culo No tengo nada y plata Pero mueve, mueve ese culo Sois una copia mal copiada De un notario Vergüenza das Flap Gang ya tu sabes lo que hay Vamos para arriba mientras Un tontico habla mal por ahí Shka mada fuck it bitch Arigato mi homies Llevo tres encima Y pinto la próxima No hay que el me pare coco Y jarabe calla si no sabes flaquito Todo se complica y yo mirando así bonito Tu me haz metido en el Shka mada fuck it bitch Arigato mi homies Metido en problemas vienen vienen a por mi Shka shk Meclando tabaco con el Haas, estoy llenando hojas, ¿tú de qué vas? Tengo paranoias cada vez más Pulsa y dispara, yo doy la cara, tu nombre en mi bala Smoke marihuana con mi fada, fuera del radar, me salgo del mapa Esa paranoia me atrapa, Frank Kane, Dark Kane Cuando fumo eso vuelo, estoy en el cielo mirando pa' abajo No tengo trabajo, si me jode me alejo, así de fácil Rayando con lápiz, fumando cannabis, moviendo el culo todas las mamis No estoy en venta, bitch, tienen envidia de mi metro noventa los sensis Voy sin reparo, si me caigo me paro, estoy durmiendo con el gato, yo Arigato, chero, madafucker bitch, arigato a mi comis Metido en problemas vienen, vienen a por mi Chero, chero, madafucker bitch, arigato a mi comis Metido en problemas vienen, vienen a por mi Chero, chero, madafucker bitch, arigato a mi comis Metido en problemas, vienen, vienen a por mi Cheromada for the bitch, arigata mi homies Metido en problemas, vienen, vienen a por mi